No vengo del mono, no, 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 ni de la naranja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo, oh, 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 pues ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí No vengo del mono, no, 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 ni de la naranja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo, oh, 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 pues ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios, ni tengo chimpancé en mi papá Fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí Fue mi Dios, fueron creados por mi Dios Fue mi Dios quien me hizo a mí Fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí Fue mi Dios quien me hizo a mí, te 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 hizo a mí, te